Bueno, quieres participar en el nuevo canal de YouTube Borja Gaponi... ...en un mundo de perros 2... ...si bien es un caso de un perro que no lo controlas... ...con muchísimo miedo... ...o un perro dominante que es agresivo... ...y que tenéis problemas de conducta, de dominancia... ...es muy fácil, solo tenéis que meteros en borja.gaponi.com... ...y ahí está el teléfono o mandáis un e-mail... ...si nos gusta el caso, pues lo llevaremos adelante... ...lo grabaremos para que puedas participar en este casting... ...en un mundo de perros 2... ...ya sabes, borja-gaponi.com... ...y ahí está... Gracias por ver el video.